Ma, ¿por qué el Chogur Sangor Shox es más rico? Podría decirte que el Shox es más rico, porque está hecho con leche de vacas Aducidas por unos marcianos, que solo comen delicias preciadas Pero no, pero no, no es así, Shox es más rico, pero porque sí Pero no, pero no, no es así, Shox es más rico, pero porque sí Podría decirte que el Shox es más rico, porque estas vacas solo las ordeñas Hermosos modelos moroches, cubiertas con miles de perlas Pero no, pero no, no es así, Shox es más rico, pero porque sí Pero no, pero no, no es así, Shox es más rico, pero porque sí Nuevo Chogur Sangor Shox, más rico, porque sí